Hello mi gente chévere, bienvenidos a un nuevo video del show de Carlos Durán Y hoy es fácil Todos los youtubers están haciendo graticas Si me hacen reír te doy mil pesos A quien no me hacen reír a mi Tiene mil Si me hacen reír, tiene 30 segundos Tiene mil pesos para ti ¿Y cómo yo te voy a hacer reír a ti? Arrancate malísimo No, yo no quiero mil pesos ya Tengo miedo, tengo miedo ¿Ya empezó el acto? Si, ya empezó ¿Usted sabe qué hace una manguera en la calle? ¿Qué hace? Una manguera, ¿no sabe qué hace? No, ¿qué hace? ¿Qué hace una manguera en la calle? Tira agua No vende mango, pues que una manguera No, compren una manguera ¿Cuál es la fruta más graciosa? ¿Cuál? La naranja Mira, ella me río de todo ¿Tú sabes por qué yo casi me río? ¿Eh? ¿Tú sabes por qué yo casi me río? Ella está Ahora me voy a reír yo de mí O sea que tú no vales para ella ¿Tú sabes por qué tú no te vas a pagar a ti mismo? Oye, me río No, pues yo no me he reído de ti Lo grande es que está ella en la esquina Diciéndole ¿Cuál es el chiste? La naranja Porque se le estaba olvidando Y le dice la naranja Ja, ja, ja Por atrás Oye, yo estaba sentado con una amiga mía Ella vino y me estaba hablando de un problema que tenía Que tenía un par de meses de retraso Por ahí escuchó a mi papá Que el doctor Le fue a la conversación Habló ¿Esto de verdad fue un chiste? Un chiste Ríete y ya Ríete y ya Ríete y ya ¿La cajadera? Ella le llegó Y fue a la conversación Ella le explicó que tenía varias meses de retraso Ella le dijo Que tranquila porque puede ser normal Entonces eso no puede ser normal Papá Sí ¿Puede ser normal o no? También por cesárea Entonces tú me entiendes Ríete porque dime Llegó el limpia bota Se está limpiando a 10 Póngase en fila que lo voy a atender Prepárense todo que le voy a bregar como es Le voy a limpiar bacano y lo voy a poner bien Si usted sufre sinusitis Si sufre dolor de cabeza Yo lo voy a curar porque esto tiene la mesa Aquí yo ando con la mecha Tengo la grasa que te tiene Que te evoluciona para los estudiantes Tengo lo que necesitan Tengo la limpia bota que lo voy a poner bacano Que lo voy a poner las chicas que necesitan Que lo que tú dices rompimos Rindo para redes ¿Qué es lo que da el público? ¿Me lo gané o no me lo gané? ¡Se lo gané! ¿Qué es lo que ahora? ¡Bregame! Antes Espera, espera Ah, ok, vamos a ver Antes de todo ¿Usted sabe lo que estamos haciendo? ¿Qué? Explícame lo que estamos haciendo Para que nos rieamos Él la está apoyando a ella ¿Qué fue lo que tú le gritaste? Dale, rubia Mijo, mira Hay un oftalmólogo Allí al lado Vaya y revísese Díganme en la cámara Si eso es rubio Es rubio, es rubia Rubia, venga Dale, mi bro, dale Es rubia Soy yo que estoy mal Porque todo el mundo dice que es rubia Había una vez Un pollito que le esperaba por el trasero Se siente sumo Yo, la verdad Yo intenté reírme Este fue lo contrario Yo estoy tratando de no reírme Por eso yo intenté reírme ¿Yo debo llorar o debo reírme? Reírme Hazme reír 30 segundos sin tocarme Y tienes mil pesos Tú tienes muchos primos Tengo muchos primos Había una vez Un señor Que tenía 90 años Y fue donde el doctor Y va y le dice Doctor, yo tengo problemas Porque a mí todos los días Y la noche Me duele esta pierna Y le dice el doctor Y que no Eso es por la edad Y dice el señor Coño Está raro eso Porque esta pierna Tiene la misma edad Y no me duele Ya ese es el cuento Yo tenía un perro Llamado a mi coche Lo piso un camión Y se acabó el cumpleaños Tú te vas a reír Había un grupo de locos En el manecopio Dice dos locos Oye Vamos a inventar Que somos un vehículo Dice uno Yo soy la goma Dice el otro Yo soy el motor Dice el otro Oye Yo soy el mofle Dice vámonos Se queda un loco Se van a matar toditos Dice el otro ¿Cómo que se van a matar toditos? Yo sí Pues yo se los frenos A mí me encantó ese chiste A usted le está dando dinero Está bueno el chiste Mira Ese chiste estuvo bueno Lo que pasa es que me cuesta Mil pesos Reimer Pero ese chiste estuvo bueno El rey de la selva Talzán Estaba entre todos los animales Y vino el mono Y le digo Hay un animal allí En una cueva Que está violando A todos los animales Y todo el que viola Le pone la voz Pinita así como lo tengo yo Entonces Dice Talzán No Eso hay que resolverlo Va Eso se pone un cuchillo ahí Se pone una vaina aquí Se lo amara Se va para la cueva Y se mete el cuchillo ahí Y dice Talzán Esto hay que resolverlo Se mete para la cueva Y está el mono allá En la cueva El que está violando todo Y cuando va a Talzán Se oye el Ta 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 Los pleitos Ta 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 Trompa Trompa Desolviste Y dice él Bueno papá Se me cayó el cuchillo Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo Un aplauso para él Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Esta es una niña Que ella era ñata Y su mamá Es casi así como yo Ella hablaba casi como yo Y su mamá la mandó al colmado Y ella le decía Al colmadero Colmadero Una vez al lado El colmadero no le entendía Y ella Una vez al lado Y ella dice Que yo no te entiendo Que me lo una vez al lado Entonces Él le dijo Vete para tu casa Y dile a tu mamá Que venga ella La muchacha se fue No le dijo nada A su mamá Se quitó El panty que tenía Y se lo llevó al colmadero Y se lo dio a huelé Y cuando él lo huelió Él le dijo Diáñez Pero esto Diáñez Pero esto huele a bacalao Eso es mi madre Que yo quiero ¡Ah! 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 Vamos a consultar el diccionario Define sonrisa Sí, porque no lo van a tumbar tampoco Gestos de alegría Felicidad o placer Que se hace curvando la boca hacia arriba ¿Qué yo hice? Curvar la boca hacia arriba Ahora vamos a ver Define risa Conjunto de sonidos Yo hice sonidos Conjunto de sonidos Que se emiten Y de gestos o movimientos Que se hacen al reír No es lo mismo No es lo mismo Mi hermano Yo necesito que alguien me haga reír de verdad Ya Vamos a darle Estábamos en la selva Y hay un mono Y se adueñó de la selva Entonces llega un león Y cuando se acerca al mono El mono está rabioso Y Juan cuando se le pega Lo viola Y va el león donde el mono Donde está el San Y le dice Oye, Tarzán Allí hay un mono Que está todo el diablo Y dice Bueno, vamos a ver qué pasa Cuando va a Tarzán Agarra, se pone su taparrabos Ya lo hicieron ¿Cuál? La cara del cuento Aguanta Se está riendo Casi me río Casi me río Casi me río Ya lo hicieron Sonreí, sonreí Agarra a Tarzán Se pone su taparrabos Se amarra Pero que ya lo hicieron Él va a salir Él va a salir Con la voz finita ¿Qué se le cayó el cuchillo? Ah, pero es que Su cara no era el mismo No era el mismo Bueno, el otro no lo dijo Yo le voy a tener que hacer Un igual Dale 500 Dale la mitad Pues voy con otro Voy con otro Pero ya llevo 500 Ya, ya él me tiene Tú ha visto cuando Cuando está en Fatality Que el tipo ya está por morirse Que nada más hay que dar un tronco Él me tiene así Por reírme No, no, no Dale, vamos Están en una finca Y hay un tipo Que tiene pila de cuartos Y una piscina llena de cocodrilos Entonces va el otro Va y dice él Bueno, yo le voy a dar Un millón de pesos Al que cruce la piscina Y tanto el mundo Así hay uno Que está medio borracho Así Y de repente Brinca el borracho Sale de agua Al diablo Arruñado por todos los lados Así Y cuando llega ya Y dice Bueno, pues Se ganó el millón de pesos Y toda la vaina Así Venga que sí Yo no quiero cuartos Yo no quiero cuartos Pues dice ¿Cómo que usted no quiere cuartos? Y yo que dice Yo lo que ando buscando El azaroso que me empujó Para entonces Yo darle los cuartos Y par de ensaltados Oye Él lo dañó Era el otro Pero está muerta de risa Ahí Mira, me tiene sonriendo Varias veces Y ninguna ha sido Por el chiste Todo Todo Porque él se queda Y que Este es el hombre Que anda con su esposo Y con su suegra Van en un carro Dice Si la policía me para No diga nada Que yo resuelvo Va y va al pasito Lo para la policía Y dice Señor Pero por que usted me para Si yo voy conduciendo bien Exacto Le estamos dando Un millón de pesos Al que conduca mejor Y usted se lo ha ganado ¿Qué piensa hacer Con ese dinero? Bueno Primeramente Sacar licencia Que no tengo Dice la esposa Que es para ayudarlo No le haga caso Porque usted sabe Que los que meten droga Siempre es blando y parado Y dice la suegra Yo sabía que este carro robado Iba a dar problema Él casi me hace reír Es verdad Pero lo que mami se reí Fue la cara De él Del fialín Es verdad Que te gustó Era una vez Estaba entre mariconia Empezate mal Empezate mal De tres El ella Que son él Pero se quieren ser Ella Este tipo Es cómico Están ahí Y entonces Hay uno Ay Yo quisiera ser un avión ¿Y para qué? Ay Para salir volando Ay tú Ay pero yo quiero ser un barco ¿Y para qué? Para que las olas me lleven de aquí Para allá Y dice Ay ustedes son un poco imaginativos Yo quiero ser una ambulancia Ay una ambulancia Ay sí Para que me abran la puerta Me metan el muerto Y salí gritando ¿Ya? ¿Ah ya? ¿Usted sabe por qué dos hembras Van al baño Juntas? Eh no Espérate que ella lo va a leer Espérate Estaba al punto Estaba al punto Estaba al punto Vaca 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 Tú llevas Tú llevas el chiste en el celular Sí Es tan complicado Que tú no te lo pudiste aprender Se me olvidó la clave también Mira Por eso Ahora Señores Señores Yo le voy a darse un mil pesos Lo llama my love Miren lo que ella no se pudo aprender O sea Oiga lo que pasa Que ella No se sabía el chiste Porque no tiene letra Ella lo que pasa Ella no se sabía el chiste Porque no tiene letra Ella quería especificar Que hacen eso ¿Qué tú pretendías decir aquí? No Que por eso Vamos baños juntas Y a verla A verla Sí Loco Mira Dale los mil pesos Pero es porque me quiero ir No, no, no Ajá Síganme en Instagram Maddie rayita abajo Maddie rayita abajo 013 Adiós Si te gustó este video Tengo un poco de risas Como acumuladas Pero ahora me voy a reír un poquito Toma un chiste ahora ¿Está bien? Dale Ok, tú Suscríbete a este canal Ahí tú puedes ver un video Que te va a encantar Y si tú quieres una segunda parte De esto ¿Tú sabes cómo es? Deja tu like Comenta Mándalo a todo el mundo Porque si no tiene view No lo voy a hacer ¿Tú quieres? Estoy esperando A ver Me voy a quedar aquí Te sigo esperando ¿Ya lo compartiste? ¿Qué tú haces viéndome todavía? Ve ¿Qué tú haces?